Hola crack de la formación en este vídeo te voy a enseñar a cómo crear múltiples redes privadas en Ubuntu mira mi pantalla por favor pero antes de ello quiero compartirte unas imágenes para que entiendas de qué estoy hablando que es una VPN son las iniciales de virtual private network que traducido al español es red privada virtual que es una VPC son las iniciales de virtual private cloud que traducido al español es nube privada virtual para qué sirve una VPN en Ubuntu probablemente has escuchado sobre redes locales LAN en Windows o en Linux o su similar esas redes están conectadas a las computadoras las empresas usan mucho eso en cada área el área de contabilidad el área de programación etcétera el área de ventas todos están conectadas en redes podemos tener esa o múltiples redes LAN en un VPS es decir una red local LAN en la nube eso es lo que sirve una redes privadas que la creamos en Ubuntu también bueno pero vamos a enfocarnos en Ubuntu ok vamos a entrar a una plataforma llamada Clothing debajo de este vídeo te voy a dejar el enlace a esta plataforma elegí esta plataforma porque están regalando mira acá 5 euros de saldo que son suficientes para montar un VPS bien acá tú te vas a crear una cuenta personal crear una cuenta y sigue los pasos habituales como si te creas una cuenta en Instagram en Facebook o en otra plataforma como yo ya tengo una cuenta voy a presionar iniciar sesión aquí colocamos nuestro usuario contraseña presionamos iniciar sesión a mí me envía un código a mi correo porque tengo activada la autenticación en los pasos por seguridad ok coloco el código en el código sirve una sola vez una vez que lo uso ahorita ya no sirve nunca más vamos iniciar sesión ok acá yo ya tengo un VPS que lo uso para algunas pruebas vamos a crear múltiples redes privadas en Ubuntu te voy a mostrar la base si no este vídeo se alarga pero ya te va a servir de guía para que tú mismo gestiones tus dispositivos tus proyectos dentro de esa red local privada en la nube o sea este es un VPS normalmente clouding es un VPS permite crear diferentes tipos de proyectos Laravel Django Python Java etcétera y también redes privadas en Ubuntu y otros sistemas operativos vamos a enfocarnos en Ubuntu presionamos acá donde estamos en servidores este servidor por ejemplo yo lo podría borrar no tendría problema vale porque dice las pruebas cuando tú inicias la primera vez te aparecerá así este botón borré el servidor para que no tengas dudas por el inicio te va a aparecer así a mí me parecía diferente porque ya tenía creado un servidor un VPS acá presionas en la sección mi servidor acá crear mi servidor acá ponle un hostname y VPS todo junto abajito que se repita tú le puedes poner otros nombres no hay problema y acá puedes elegir diferentes sistemas operativos voy a elegir Ubuntu presionó sobre Ubuntu y vamos a elegir la versión hasta la fecha este vídeo la última versión de Ubuntu es 24.04 elijo esa acá voy a dejar por defecto en la memoria RAM de 2 GB pero acá le puedes aumentar y también los cores del CPU te puedes aumentar y acá el espacio en disco ccd nb que es rapidísimo voy a dejar así como está acá hay que poner una contraseña pero más adelante te recomiendo configurar tu llave SSH esta llave le da más seguridad para este ejemplo voy a colocar una contraseña simple o no siempre una contraseña segura pero la protección básica o la simple la más habitual es contraseña esta contraseña aquí te va a servir para entrar a tu consola la consola de servidor para quitarles tus paquetes los lenguajes de programación que etcétera esta contraseña recuerda almacenarla en un lugar seguro porque te va a servir cada vez que quieras entrar a tu consola o terminal del bps y acá puedes activar los backup si tienes archivos importantes y acá donde dice república configuración es igual por defecto ya te asigna un firewall si quieres puedes configurar un firewall acá puedes activar el filtrado anti ddos estricto antiataque de ddos de negación de servicio de servicio hay un vídeo en en este canal de youtube en donde hablo más a detalle y hacemos un ataque en tiempo real al ver a un bps y hacemos uso de esta protección vale ese vídeo está apareciendo arriba por si lo quieres ver ahora acá viene lo importante para lo que venimos redes privadas vpc ya vimos que vpc significa virtual private cloud que traducción al español significa nube privada nube virtual privada ok y al activar aquí activamos ya estamos creando nuestras múltiples red privadas bueno es una es una red privada una pero vamos a agregar de ahí vas a ver voy a mostrar agregar diferentes redes privadas vale y acá puedes activar esta opción ya depende de ti acá hay un modo avanzado puedes tu crear vpc vale pero ahí por defecto está bien primero vamos a crearlo ahorita en nuestra red privada virtual vamos a crearlo al momento en que queramos nuestro vps vale pero si activamos aquí recuerda red privada vpc vpc y luego te voy a mostrar cómo crear una vpc o una red privada virtual manualmente vale presionamos acá abajito enviar ok yo he intentado crear redes privadas virtuales en otras plataformas conocidas que son y que son conocidas populares pero los procesos son más tediosos o sea tienes que configurar por aquí configurar por allá te tomará una hora lo mínimo pero en clouding la verdad que es rapidísimo por eso si tú ves los vídeos que yo hago trato de que los tutoriales sean lo más rápido posible el más práctico porque soy consciente del tiempo que es valioso para los profesionales en programación desarrollado desarrollo y creo que en diferentes áreas otras carreras que no sean promoción el tiempo pues valioso y en cuanto a crear redes privadas múltiples redes privadas en ubuntu clouding es la mejor para mí la más rápida en cuanto a velocidad ya está si acá te sigue apareciendo optimizando software presiona f5 o actualizar y ya debería estar creado porque a veces se puede quedar así y es cuestión de actualizar y ahorita ya debería aparecer activo esperamos un momento ahora que está quedando todo un bps un servidor en ocasiones yo actualizo así como te estoy mostrando y ya aparece activo mira y apareció no es más antes todavía debería haber aparecido a veces que demora un poquito más bueno ya tenemos acá nuestro bps ahora cuando yo como sé que ya he creado una red privada virtual en mi bps con sistema operativo ubuntu 24.04 ingresamos al bps que hemos creado lo vamos acá a red y acá ya tenemos una red privada bpc recuerda que bpc significa virtual private cloud que traducirlo español significa nube privada virtual entonces tú dentro de tu bpc ya has creado aquí un bpc internamente y ahí se ha creado tu red privada virtual con cierto rango de ip que sólo tú puedes acceder y los que tengan a los cuales a los que tú le des permiso vale entonces acá podemos presionar aquí en default que creamos por defecto y mira acá ya tenemos nuestra red privada la subnet la ip y fíjate que nos brinda 254 rangos de ip por defecto ya ha usado tres ip entonces tú vas a configurar todas tus conexiones tu regla en la nube con una ip a cada usuario le vas a asignar una ip vale acá puedes presionar el lapicito que quieres editar tu bpc vale y acá está entonces ha juntado esta red privada al bpc que hemos creado vale ahora vamos a crearlo manualmente vale vamos a acá en servidores al inicio acá hay una sección donde dice mi bpc es regresamos ahí ahí va a aparecer pues está la que hemos creado ahorita está yo lo he creado para otro proyecto voy a eliminarla no la necesito la verdad esta es la bpc por defecto que creamos al momento de crear nuestro bpc como ubuntu pero vamos a crear una bpc manualmente acá en la sección mi bpc acá hay un icono más presionamos más y acá colocamos el nombre de nuestra nueva bpc voy a ponerle mi nueva bpc recuerda que una bpc es necesaria para que ahí esté la red privada virtual la bpn vale acá pues una descripción acá ya tengo descripciones almacenadas en la en el historial una bpc para mis bpn tú le escribes acá la descripción que desees vale acá ponle así 192 entonces se ha hecho 12 porque el 11 ya está siendo usado bueno a 12 y acá puedes ir aún jugando con los rangos de ip mientras más alto es el rango si es 28 29 más y peste da para tu red privada virtual voy a dejarlo en 26 que este que acá me dice total de direcciones ip disponibles vale pero al final vamos a ver cómo queda acá bajito simplemente escribe fíjate que de fondo te dice 888 en gris no escribe igualito 888 y acá abajo en dirección del servidor dns secundario 88 44 88 44 presionamos enviar y fíjate ya hemos creado vamos atrás y acá la hemos creado fíjate que acá recuerda que le citamos 62 le pusimos 26 y ya eso significa 62 ip disponible por defecto usa dos ip ya nos consume dos nos quedarían 60 cierto ya puedes conectar 60 dispositivos cada uno con cip independiente dentro de tu red privada en la nube ahora cómo podemos asignar esta nueva bpc que contiene las bpn con los ip esta 9 como la podemos asignar a un servidor pues vamos a cambiar servidores creas uno si no tienes no lo has creado luego vamos a vpc y acá vamos dice rec vamos a la sesión que dice redes privadas bpc y acá aprendamos conectar servidor a una bpc presionamos ahí buscamos de la lista nuestra bpc que hemos creado manualmente y acá está vale acá le puedes activar usar una dirección específica depende de ti voy a dejar así como está acá puedes elegir un firewall los firewall por defecto tu vps ya te creó un firewall vale pero puedes crear uno como ya creado acá mi firewall ya te voy a explicar dónde se crean pero vamos a ponerle por defecto y presionamos enviar y con ello ya hemos asignado nuestra bpc a nuestro bps no la bpc la que hemos creado manualmente que le hemos asignado a nuestro a nuestro bpc que hemos creado vale ahora el tema de firewall vamos acá arriba donde dice servidores la vista principal ya te vas a mi fire igual y acá puedes agregar nuevo firewall vale es sencillo una vez que agregas un nuevo fire igual tú le puedes sacar el lapicito y configurar los puertos y diferentes reglas vale hay varias ahí entonces así entonces puedes crear múltiples redes privadas en un punto si bien hemos creado una bpc cuando me refiero a múltiples redes privadas porque puedes seguir creando más acá por ejemplo más y ponemos en mi nueva bpc 2 por ejemplo hasta mi nueva nueva bpc la descripción y la de uso una bpc 2 para mi bpn es acá ponle 192 y acá al final que ponerle un 3 para que sea diferente acá puedes jugar vamos a poner igual 26 acá bajito 88 y tal cual como indica y acá 884 perdonamos enviar y ya está hemos creado nuestra nueva red privada de entero no está una bpc vamos atrás y ya tenemos tres que tenemos múltiples redes privadas en ubuntu no ya tú puedes ahí gestionar cada ip hacer ciertas configuraciones dentro del sistema operativo ubuntu de la consola la terminal hacer que se conecten tus dispositivos estas redes privadas no tienen costos son gratuitas en primer nivel está el bps que es el servidor que tiene ubuntu en segundo nivel está la bpc y en tercer nivel están las redes privadas que están dentro de la bpc no y así entonces puedes crear múltiples redes privadas en un tour rapidísimo porque hay otros otras plataformas donde yo he visto que tomará una hora terminar de configurar todo ello así que en cuanto a tiempo clouding es increíble la verdad lo recomiendo gracias por ver este vídeo dale me gusta compártelo suscríbete al canal de youtube y activa la campana notificaciones para que te llegue una alerta cada vez que publique un nuevo vídeo